En la ciudad española de Granada el pueblo se ha volcado totalmente a escuchar a un predicador itinerante llamado Juan de Ávila. Juan Ciudad Duarte, un librero ambulante de 42 años, ha corrido a oírle también. El verbo encendido del maestro Ávila conmueve a la multitud que tiene los ojos fijos en aquel fraile. De pronto un grito desgarrador atraviesa a la asamblea e interrumpe al orador sagrado. Misericordia, señor, clama alguien. Todos voltean entre asustados y curiosos para ubicar al pobre hombre que así ha gritado. Era Juan Ciudad, el librero. Terminado el sermón, los granadinos ven al del grito con el rostro desencajado, regalando sus libros y llorando. Pobre hombre, se ha vuelto loco, decían. Juan Ciudad se confiesa con su tocayo predicador y decide que su vida ahora será otra. Los días pasan y los vecinos están preocupados por el comportamiento cada vez más extraño de Juan, al que encierran en el Hospital Real de Granada para Enfermos Mentales. Allí le tratan muy mal, pues en aquella época las técnicas para tratar a las personas dementes eran despiadadas y cargadas de supersticiones. Estos pobres hombres eran azotados y sometidos a otros tipos de tratamientos violentos. Al cabo de un tiempo, Juan es dado de alta y en su corazón ha madurado una convicción, hacer un hospital en donde la gente sea tratada bien. Nacido en Portugal en 1495 y al parecer raptado de niño y llevado a España, su vida es una continua aventura y un continuo buscar algo que no sabía bien qué era. A los ocho años trabaja como pastor con un tal Francisco Mayoral, un buen hombre que lo acoge y lo quiere como a su hijo. Pasados los años, don Francisco le propone que se case con su hija, pero Juan rehúsa el pedido y se alista como soldado. Combate contra los franceses en 1521 y acusado de un robo es condenado a muerte. Cuando estaba ya en el cadalso y con la soga rodeando su cuello, se encomienda a la Virgen, quien providencialmente lo salva de una muerte segura al aclararse el supuesto robo. Después de esta fuerte impresión, regresa con su antiguo protector por un tiempo, hasta que nuevamente se enrola como soldado para combatir a los turcos que habían llegado hasta Austria. Al regresar, vuelve a Portugal a ver a sus padres, pero estos ya han muerto. Está solo en el mundo y su juventud va quedando atrás. Convertido en librero, acude a aquel sermón que le cambia la vida. Juan empieza entonces a servir a los enfermos pobres con un celo y un desprendimiento sorprendentes. Alquila una pequeña casa y allí va poniendo a los enfermos más repugnantes y a los que nadie quiere atender. Limpia, cocina y pide limosnas hasta al mismo rey, que queda impresionado de la santidad de aquel hombre extraño. El obispo le dice que es mejor que se ponga un hábito religioso y le da el nombre de Juan de Dios. Por 13 años, la ciudad de Granada se beneficia de su acción y de los milagros que Dios hacía a través de este humilde hombre. Sus dos primeros seguidores habían sido enemigos a muerte antes de conocer a Juan. Ahora pasaban el día atendiendo a los enfermos y son los primeros de los que sería después la orden de los hermanos hospitalarios más conocidos como los hermanos de San Juan de Dios. Por fin, extenuado por sus innumerables trabajos y penitencias, entregó su alma al Señor el mismo día que nació, un 8 de marzo de 1550.